Lente Regional, noticias y opinión. Ingeniero, bienvenido a Lente Regional, le hablemos de esta obra de construcción de este puente vehicular. Sí, muy buenos días, gracias por tu invitación. El consorcio de la Florencia LIC está realizando un proyecto de gran magnitud para esta región, que es la construcción del Puente López, acá en el Juan 23. Este es un sistema de viga almallena, un sistema especial A709, donde es un puente con longitud de 83 metros de longitud, vuelvo y lo repito, con 14 de 50 de ancho, incluyendo su andén. Como podemos observar en esta estructura, son 5 vigas, los cuales cada viga contiene 5 tramos de la misma viga, para generar una viga completa. En este momento hemos instalado 14 tramos, que equivalen a 2 vigas, que es la viga 1 y viga 2, y en este momento estamos realizando todo lo que es el arriostramiento para poder continuar con el lanzamiento e instalación del tramo 3 y 4, la viga 3 y 4. Ingeniero, ¿en qué avance va la obra, en qué porcentaje va la obra? El avance en este momento nos encontramos en un 74% de ejecución, llevando a buena satisfacción. El proyectado es, según lo proyectado, para la terminación de la estructura de las vigas, para el lanzamiento de la estructura de las vigas, está aproximadamente para finales de octubre, a mediados de noviembre, está programada exactamente la terminación del lanzamiento de las vigas. Ya lo que corresponde noviembre hasta diciembre sería lo que es la terminación de fundida de tableros, instalación y colocación de barandas para poder, si Dios lo permite, y el tiempo, porque lo que más predomina aquí es el tiempo, nos permite poderlo entregar a finales de diciembre como se tiene planeado hasta la fecha. Ingeniero, en este momento se está haciendo un proceso de soldadura sobre una de las vigas, ¿cuándo se instalan las otras dos vigas para ese proceso de soldadura? Como te comenté al inicio, son cinco vigas que se van a instalar, de estas cinco vigas vienen siete tramos, los siete tramos son distancias de 11.20 a 11.80, sumadas todas nos dan los 83 metros exactos. En este momento tenemos dos vigas instaladas, se está haciendo el arrastreamiento de las dos vigas, para que nos falte en totalidad nos faltarían tres vigas, en totalidad serían siete tramos, serían 21 tramos de vigas para poder terminar lo que es el viga 3, viga 4 y la viga 5. En este momento tenemos terminado lo que es viga 1 y viga 2. Eso nos demoramos hasta el 15 de noviembre, es el tiempo máximo que tiene el contratista de la estructura del puente en entregarnos a nosotros y nosotros poderlo entregar a la interventoría como tal. Bueno, pues muchas gracias a Edgar Ávila, quien es el ingeniero encargado de la construcción del puente vehicular aquí en el sector del IDEMA y que este puente va a permitirle la transitabilidad de los vehículos hacia el sector del club de comercio a lo que se le denomina los colonos, esta ruta desde el IDEMA hasta llegar al club de comercio para que los conductores, los vehículos, pues sigan su ruta hacia la zona sur del departamento de Caquetá. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para el Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.